Este es el joven tenista alboloteño, Adrián Lafuente Ramírez, alumno de la Escuela Municipal de Tenis. Acaba de ganar el Memorial Kiriki en categoría juvenil, un torneo que organiza la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Granada. Es su primer torneo con apenas 13 años. Es muy bien, muy divertido y sobre todo si gana, pues mejor. El joven deportista apunta a muy buenas maneras y según reconoce Fran Jiménez, su entrenador y monitor de la Escuela de Tenis muestra gran interés por aprender. Va progresando bastante bien, tiene muchas ganas siempre de jugar y todo lo que le dice siempre lo intenta hacer, lo vuelve a repetir y si no le sale lo vuelve a repetir, te pregunta cómo lo puede cambiar, cómo lo puede hacer. O sea que se interesa siempre por mejorar. Comenzó a practicar tenis con apenas 4 años en la Escuela Municipal y ya podemos confirmarlo como una de las perlas de la cantera. El objetivo de la próxima temporada es que dé el salto al tenis federado. A corto plazo lo que queremos es que vaya jugando torneo federado, digamos de iniciación federado, de promoción para que vaya cogiendo puntos y le dé lugar a jugar a otros torneos un poquito más importantes, más fuertes. Esta temporada han pasado por la Escuela Municipal de Tenis de Albolote un centenar de tenistas en diferentes categorías.